Como decía el célebre Akira Kurosawa, un buen director con un buen guión hace una excelente película. Un mediano director con un buen guión puede hacer una excelente película. Pero un director que ha sido bueno, que no tiene un buen guión, no hace una buena película. Soy Virginia Medina Ávila, soy académica e investigadora de la UNAM, del Sistema Nacional de Investigadores, titular de la cátedra Daniel Cosío Villegas, y estoy en la carrera de comunicación y en el posgrado de la maestría en comunicación. Y mi obra de investigación ha girado en torno al fenómeno radiofónico, y antes me dediqué también al fenómeno cinematográfico. Es una rica película de género de cabaret, y como decíamos que está reflejando el mundo que está viviendo, es una película de 1950. Tenemos que recordar que está el alemanismo, el gobierno de Miguel Alemán Valdés, y que en nuestra ciudad de México hay un gran crecimiento por este proceso de desarrollo que se plasma en el crecimiento urbano. La ciudad va a tener mucha vida, y sobre todo la vida nocturna. Y entonces el género de cabaret va a reflejar esa vida nocturna. Ven que en ese tiempo hay una serie de tipos urbanos que están de reciente integración a la sociedad mexicana, a la sociedad de la ciudad, que van a estar viviendo esa vida nocturna. Entonces tenemos desde chafiretes, pachucos, pachucos van a ser, este personaje de pachuco en las víctimas del pecado va a ser fundamental. El boogie boogie se bailaba en esa época, ¿no? El que quiera azul celeste, que le cueste. Las grandes orquestas, el danzón, sobre todo la rumba cubana, los ritmos cubanos van a estar muy presentes. Va a venir el mambo con Pérez Prado, y entonces esos cuadros musicales y la rumbera en toda la extensión de sus carnes prodigando sexualidad, pues va a ser el toque magistral de todas estas películas y finalmente todo está en el guión. La película también cae en el melodrama y, bueno, antes te gustaba mucho, ahora se puede criticar, a veces muchos se ríen de los extremos, ¿no? La cumbre melodramática, pero finalmente somos hijos del melodrama en México, así es de que esos elementos siempre van a existir. Tenemos la incursión de cinco participaciones que son míticas, ¿no? Tenemos por un lado a Emilio Fernández como director, tenemos a su escritor de cabecera, Mauricio Magdaleno, pero tenemos a Gabriel Figueroa, el arcángel San Gabriel, fotografiando las películas. Tenemos a Antonio Díaz Conde, que hace la música excepcional. Tenemos a Manuel Fontanal, que es el escenógrafo, ¿no? Va a recrear al changó y a la máquina loca, ¿no? Los dos cabarets. Y tenemos finalmente a una editora, maravillosa editora, que va a ser Gloria Schoeman. Simplemente entre ellos está el cine mexicano, todo de los 40, de los 50, de los 60, de los 70. Víctimas del pecado, para redondear la idea, es una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. La número 20, en la que ella ocupa la número 20, en la que ella celebre lista de las mejores películas del cine mexicano, que hace la revista Somos para celebrar su número 100. Mauricio Magdaleno es un escritor, novelista, cuentista, también periodista. Y también incursionó de manera muy prolífica en el cine mexicano. Formó parte de un grupo que fue reunido por J. Fink, de Films Mundiales, en los años 40. Y tuvo el acierto, este productor, de unirlo y de ponerlo como mancuerna con Emilio el Indio Fernández. De ahí que la mayoría de las películas de Emilio el Indio Fernández están hechas con su escritor de cabecera, que es Mauricio Magdaleno. Y vemos que trabajó en todos los géneros, todas las historias posibles. Tenemos géneros, desde luego, urbanos, ya en la última parte, pero también de historias en el medio rural. En el guión está la sabia, la raíz, el guionista es el primero en ver la película. Y bueno, yo me dediqué a estudiar a Mauricio Magdaleno, en mi obra que se llama Mauricio Magdaleno, el crédito que nadie lee, porque sentía que finalmente no se les daba el crédito debido ni el reconocimiento a los guionistas. Y con esa obra quise demostrar, mi objetivo fue demostrar, que si nosotros vemos los guiones de Mauricio Magdaleno, vamos a ver que ahí están todas las cosas. Los tonos, los ambientes, la descripción de los personajes. Emilio Fernández, lo que lo citaba en un restaurante, iban a comer y le decía, oye, ahora vamos a hacer una película con el tema de, por ejemplo, de los hermanos Calderón, que me han encargado una película para el Niño en Sevilla y entonces vamos a hacer una de cabaret. Entonces mira, que hay que resaltar la figura de Niño en Sevilla y ya sabes, como se te ocurra. Es todo. Y vemos en los créditos, idea original, Emilio Fernández, argumento Emilio Fernández, adaptación Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno. Pues yo creo que precisamente hay que revalorar en todo su justo medio a los que hacen guiones. Porque finalmente, como decía yo, es un crédito que nadie lee. Y hay que revalorarlo porque el crédito se lo debemos de dar porque ellos son los creadores de las ideas originales para hacer la película. Sangre y sonrisa juntas al mirar. Sangre y sonrisa juntas al mirar. ¿Por qué te hizo el destino pecadora?